Bueno, estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espinotado para hoy 10 de diciembre de 2021 Silo de TV en YouTube Silo de Silo de TV en YouTube En cómo van las obras acá En Este informe es de medio ambiente Esto se comenzó Y no se trabajó Cuando se vio a trabajar Y esto ha causado todo este problema Acá en Silo Este es el informe de cómo está pues este camino Que se dejó avanzar Que si se viera Si se viera hecho desde el principio de eso no había venido nada ¿Cierto Don Alberto? Silo de TV en YouTube Silo de Silo de TV en YouTube ¿Y no van a estar consciente? Yo voy a llamar a Eman Si no me detienen nada Y que si no me detienen nada Pero si agujaron Pasó porque no se tomaron medidas Preventivas Cuando se deslizó la primera vez Se hubiera hecho dinero en el muro En Cali jodió Mamó Gallo Mamó Gallo Gracias por ver el video Gracias por ver el video